El otro día me topé en internet algo que me llamó mucho la atención. Fue algo más o menos así. Alto porcentaje de jóvenes tienen niveles bajos de educación. Por la falta de empleos, por diferentes niveles económicos, por la mala paga y prefieren el trabajo. ¿Niños de 5 años trabajando? ¿Sabías que? ¿3.2 millones de menores de edad trabajan en lugar de recibir educación? Según el INEGI en el 2015, solo el 30.4% de los niños con 3 años o más asistían a la escuela. Esto quiere decir que de 26.5 millones de menores de edad aproximadamente, 18.44% no asisten a la escuela. Aquí te va otro dato de México. Según la encuesta mundial de valores en el 2012, de un total de 2.000 entrevistados, 1.74.000 indican que el trabajo es muy importante. Algunas comentan que incluso por encima de la educación. ¿Qué nos dice el pensamiento social de la iglesia en el capítulo de este apartado? Este capítulo habla acerca de cómo podemos construir una comunidad conformada por respeto. Una verdadera comunidad es la que promueve y cuida la integridad de las personas. La comunidad política tiende al bien común cuando se ofrece la posibilidad de ejercer los derechos. La justicia es que cada uno pueda gozar de sus propios bienes y de sus propios derechos. El capítulo nos muestra cómo una comunidad debe de estar fundada, sin injusticias y sin marginación. Además, resalta que la gente en el poder debe ser la encargada de hacer valer los derechos humanos a todos. Bien común, lo correcto sería que las familias fomenten el ámbito de estudio para generar un bienestar social. Participación, en donde el gobierno se involucre para mejorar las instalaciones y las infraestructuras de los mismos. Destino universal de los bienes, es importante administrarlos bien para que la población tenga acceso a la educación. Educarlos con valores, aumentar la comunicación familiar e implementar programas con fines educativos. Pedir al gobierno que mejore las escuelas, incentivar más a su personal, crear una mejor cultura educativa. Emplear la educación preescolar, diseñar programas de apoyo económico e impulsar el acceso a la educación digital. Crear evaluaciones para saber qué se debe de mejorar y desarrollar mecanismos para tener control de lo que están enseñando. Mientras la pobreza, la injusticia y la desigualdad existen en nuestro mundo, ninguno de nosotros podrá descansar realmente. ¿Dónde podemos ayudar? En la Fundación Equipando México, que se encarga de fomentar la educación. Ahí aparece la dirección, contacta y teléfono. Bien, está la preparatoria politécnica de Santa Cateísima, para brindar una educación media superior a los jóvenes de escasos recursos.